Nuevo proceso de deportaciones en Chile. Las autoridades expulsaron el domingo a medio centenar de venezolanos desde la ciudad norteña de Iquique y los enviaron en un avión rumbo a Caracas. En el día de hoy se está materializando un nuevo vuelo que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que en un grupo de 55 personas. 40 de las deportaciones se produjeron por ingresos a Chile por pasos prohibidos y las otras 15 por delitos como tráfico de migrantes y de drogas o robos. El gobierno pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante este año y para ello arrendó 15 vuelos de aviones comerciales. Organizaciones de ayuda al migrante denunciaron que estas expulsiones vulneran los derechos de las personas ya que se les confisca su documentación y se les impide el acceso a abogados. Y aseguran que los arrestos contradicen la recién publicada nueva ley de migraciones vigente desde el 20 de abril. Esta normativa indica que los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa. Pero quienes ingresaron a Chile por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para salir del país y acudir a un consulado chileno en el exterior para solicitar una visa y si la solicitud es admitida podrán regresar.